Bien, y nuestros coach, nuestros entrenadores mentales ya están con nosotros, todos los viernes hemos implantado esta sección que sabemos que ha gustado muchísimo porque todos estamos aprendiendo a mirar la vida, a pensarla de una forma diferente, muy bonita, muy positiva. Y estamos ya en compañía de ellos, Carolina Giraldo Felipe Corrales, bienvenidos, nos alegra como siempre contar con ustedes aquí en este espacio. Ay, muchas gracias, nosotros también muy contentos de compartir con este espacio y con todos los televidentes y de siempre traerles tips y nuevas formas porque eso es un salto cuántico cuando empezamos a pensar diferente y a traer cosas diferentes a nuestra vida. Eso no significa que dentro de las experiencias personales uno haya tenido unas experiencias mejores que otras, la vida está hecha de momentos, ¿cierto? Pero ¿cómo transformar, cómo transmutar, cómo de pronto mirar incluso esas malas experiencias de otra forma? Claro que sí, de eso se trata, de inclusive esta semana que hubo tanta conmoción a nivel de noticias y de eventos, como de verlo a otro nivel, ¿cierto? O sea, hablábamos esta mañana, Caro y yo precisamente de esos temas, de cómo ver diferente el día a día y las noticias y eso se puede lograr a través de las herramientas de PNL. Ustedes, por ejemplo, nunca se enojan, nunca se ponen tristes, nunca nada, porque eso me imagino que los pregunto a todo el mundo. No, además un esposo, nosotros nos trabamos. Claro que sí, claro que sí. O vivir en esa actitud durante las 24 horas del día, 365 días del año. No, mira, es un entrenamiento. Obviamente ya no nos da tan duro cosas que a mucha gente todavía le puede dar duro. ¿Por qué me miraste así o por qué hiciste así? Pues porque hemos aprendido a no tomarnos las cosas personales. Sin embargo, obviamente como todas las parejas, pues a veces tenemos discusiones, a veces no estamos de acuerdo. ¿Y cuál es la actitud? Como después decir, vení a conversemos, ¿esto qué te pasó? ¿Por qué pensaste eso? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Tú qué estás pensando? Y la idea es como siempre pensar que la otra persona tuvo una intención positiva con eso, o sea, que la otra persona no es que me está haciendo mal, no es que me odie, no es que no me quiera, no es que me ha dejado de querer, sino que simplemente piensa diferente a mí y tiene otra idea de lo que está pasando. Bueno, pero entonces son pequeñas situaciones adversas que se presentan en el día a día con la pareja, de pronto pues malos entendidos, que son fáciles de superar, como decía Carolina, hablando, ¿cierto? Y pues como tratando de trascender un poco más allá. Pero digamos que el mes de diciembre es un mes muy emotivo, donde las emociones están a flor de piel, tanto positivas como negativas. Y muchas personas por esta época recuerdan situaciones adversas que vuelven a ser dolorosas o sí que vuelven a generar sentimientos no tan positivos. La pérdida de un ser querido, mi marido se fue y me dejó con los hijos, peleas familiares. Entonces, ¿cómo ver esas situaciones adversas? ¿Cómo sentir, obviamente, no sé, hacer el duelo, sentir el proceso doloroso, pero superarlos y llegar o transformar esto en algo positivo? Claro que sí. En programación neurolingüística vemos mucho cómo está el observador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una persona que pueda estar sumergida en una relación difícil con sus familiares o con sus hijos o con alguna otra persona, con su pareja, es porque están sumergidos en el observador de la víctima, del salvador, ¿cierto? Entonces, a veces Navidad, pues la época de Diciembre nos trae, nos remonta como a una época pasada, estamos celebrando el aniversario muerto de tal, ¿cierto? Empiezas a escuchar todo eso y es porque no te sales a otro observador, lo que llamamos el observador, el cuarto observador, que es, por ejemplo, tener la visión que tendría Dios, que Dios ve las cosas y para él todo es perfecto. Entonces, de pronto es como salirse de ese contexto, como que, ajá, ya hace dos años me divorcié, como fue duro ese Diciembre y este año va a ser también duro, estoy solo, pero, ¿cierto? Entonces vuelves y traes todo eso. No, hay que dejarlo como ahí. Un ejercicio que yo propongo mucho y lo vamos a hacer al final es como de disociarse, como salir de esos momentos y eso hay que hacerlo mentalmente. O sea, hay ejercicios para que salgamos de esas imágenes. ¿Listo? Y perdonemos ese pasado, o sea, nunca vamos a olvidar lo que pasó, pero las sensaciones, la experiencia que traemos va a ser muy diferente. Aquí yo meto un poquito la cucharada porque ese fue uno de los temas que más me interesó en este módulo que hicimos del Practitioner, que era el tema del triángulo dramático. Como para ponerlo, pues, en traducción, ¿cierto? Digamos que todos en la vida, en las situaciones, asumimos su papel de víctima, de victimario o de salvador. Pónganse a pensar en cualquier problema de la vida, en cualquier situación. Digamos, pelea familiar o conyugal, soy la víctima, mi marido es horrible, no sé qué. O como victimario, es que tú siempre eres, ¿sí o no? O la persona que llega y dice, tranquilo, no me preocupen, yo lo hago, en fin. Pero uno ocupa las tres posiciones en algún momento. Exacto, uno va de uno a otro. Y no significa que uno sea mejor o peor que el otro. Ninguno de los tres es correcto. La idea es salirse. Es salirse. Y no ocupar ninguno de esos tres puestos para empezar a ver de una manera mucho más objetiva la situación. Es increíble cómo funciona el hecho de uno tomar conciencia, ¿qué papel estoy tomando yo en esta situación? Exacto. Y es que somos seres humanos, tenemos experiencias emocionales, vivimos en esas emociones, pero a veces sí nos las tomamos muy en serio. Total. Y las emociones empiezan, cuando rigen tu comportamiento, empiezan a haber fallas. Y ahí es donde desfalleces, donde te caes en una depresión, porque la emoción gobernó tu mente y tu espíritu. Entonces a veces el disociarse, el salirse del triángulo y decir, oye, si sepa que va a seguir peleando con mi mamá. Ah, no le ponemos bolas. Eso es salirse del triángulo. Eso es un acto inteligente y eso hace que la emoción diga, uy, él dijo, párate. O sea, no tenga más rabia, uy, me quedo a un lado. Entonces la emoción, así como vimos en la película Intensamente, que las emociones van como controlando la mente. Es hermosa. Exactamente. Lo mismo pasa. E igual con nuestra mente. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se divorcian y 20, 25 veces al día son pensando en el susodicho que ya se fue? En el extinto. Porque no poder tomar la posición y decirle, ve, mente, te libero de esto. En vez de pensar las 25 veces al día, pues listo, déjemosle en una si es que todavía está haciendo el duelo. Pero te libero de las otras 24 para que las ocupes en cosas que sean productivas para mí. ¿Uno puede hacer eso? Sí. En algunas cosas hay personas que dicen, yo no soy capaz de dejar de pensar en eso. ¿Cierto? Eso llega, yo trato, pero no soy capaz. Es muy importante de pronto no tratar de no pensar en eso, sino más bien verlo desde otro punto de vista. O sea, puedo pensar en eso, pero ¿qué quiero pensar? Y tengo que elegir los pensamientos que me lleven a solucionar eso, a evolucionarlo. No a quedarnos en eso una y otra vez. O sea, si yo estoy pensando, no, es que pobrecita de mí, es que esto sí fue muy duro, es que no, hace cinco años que pasó y lo sigo cargando, sigo pensando en eso, no me va a ayudar a solucionarlo. Pero si yo digo, ok, esto pasó, ¿eso qué me indica? ¿Dónde está concentrada mi poder de atracción que estoy atrayendo a mi vida? ¿Y cómo puedo empezar a transformar? ¿Cuál es la intención positiva de la situación? No, que tengo la cámara solo para mí, y el control remoto del televisor. No, pero yo les tengo que decir algo y es que me molesta enormemente encontrarme en la vida con personas muy negativas. Yo no sé si a ustedes les pasa también. Claro. Por eso que todo se ve un conflicto y pareciera que hay personas que les gusta vivir en el drama, en el conflicto, en el problema. Y si todo está perfecto, buscan alguna peleita porque cómo se van a quedar sin pelear, pues, cómo se van a quedar sin el drama y sin como lo que los alimenta. ¿Esto es cierto o estoy equivocada? Sí, claro que sí, son comportamientos. Entonces, lo que yo sugiero mucho ahí es que ustedes se blinden mentalmente. Esto no es conmigo, esta persona está solucionando. Así te quieran meter, porque siempre el triángulo te quiere meter. ¿Listo? Yo quiero decir algo y es que muchas veces ahorita estamos escuchando como muchas noticias negativas, que Medellín está peligroso, que esto, que lo otro, cada vez llegan más. Y yo le decía a Felipe, ven, hagamos algo diferente. O sea, nosotros mismos creamos ese escenario. ¿Para qué lo queremos seguir creando? O sea, ¿por qué no empezamos a decirnos, yo sé que Medellín es seguro, yo sé que podemos empezar a confiar, yo sé que confío en el otro? ¿Cuánta gente fue en el estadio esta semana? Gente hermosa, gente bonita. Vimos en los barrios, vimos en el barrio Antioquia, vimos por todas partes lo bonito que es Medellín. ¿Por qué no empezamos a pensar en que esas personas son las que quiero yo atraer a mi vida? Y quiero empezar a que todo sea mucho más sano, porque acuérdense que el pensamiento colectivo es el que gobierna, pero ¿quién alimenta el pensamiento colectivo? Somos nosotros, con nuestros pensamientos. Entonces, esa es la función de la mente, eso es decirle, venga, piense en esto, no más en esto. Lo que me pasó es simplemente un indicador de que mi mente, mi poder de atracción está en algo que no me gusta, en algo que no quiero atraer. Y no le doy trascendencia, o sea, no digo soy malo, soy bueno, no, simplemente, hey, atraje algo que no me gusta. Eso tiene que ver con mis pensamientos del pasado, a partir de hoy. ¿Qué tengo que pensar para atraer cosas más? E incluso se puede hacer un llamadito de atención, ese botón que uno a veces necesita para decir, hey, 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 piense positivo, piense bonito, váyase por este lado, ¿cierto? Y actúe, y actúe también así. Bueno, ¿cómo es el ejercicio de disociación para que nuestros televidentes lo puedan hacer? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer, y Marcela ahorita nos comentaba sobre esos recuerdos que llegan, cuando llegue un recuerdo, en lo posible, vamos a cerrar los ojos. Diríetelo a Marcia. Entonces, lo hacemos acá rápidamente, Marcia. Entonces, un recuerdo, en Navidad vamos a traerlo así, porque si lo hablaste es porque hay uno. Hay algo ahí. Entonces, permítete cerrar tus ojos y vas a traer un recuerdo que es agradable. Cuando lo tengas, vas a sentar tu cabeza, lo tienes, muy bien. Ahora yo quiero que lo lleves a una pantalla que hay al frente tuyo. Entonces, vas a imaginar que tienes una pantalla ahí al frente, ¿listo? Y lo plasmas ahí. Ahora vas a ponerlo a blanco y negro. Eso, bien, blanco y negro, blanco y negro. Y ahora vas a alejar y alejar y alejar más esa pantalla, y vas a permitirte destruirla como tú quieras. Cuando yo suene mis dedos, vas a destruirla. Un, dos, tres, y la destruyes, muy bien. ¿Listo? Ahora abre tus ojos. Muy bien, perfecto. ¿Cómo te fue esta mañana en el desayuno? Súper. Súper bien, muy bien. Pienso otra vez en ese recuerdo, Nehati. Igualito. Me tocó ir y recordarlo, ya no me acuerdo. Pues, como que... Ya te ríes, ya te ríes. Listo. Y es algo súper sencillo. Es que miren que no tiene... ¿Cuánto se demoró? Nada. Listo. Entonces, háganlo, permítase, se conectan un momentico con... Se puede hacer solo. Sí, es que es para hacerlo solo. Cada quien solito puede hacerlo. Bueno, de verdad que este tema de la PNL es muy interesante. Para quienes están interesados, vamos a compartir los contactos de LibreMente, donde pueden hacer los talleres para las empresas. Ahorita hay unos programas de cierre de ciclo empresarial del 2007 y apertura para el 2017. El ritual del cierre de año, que es el taller, haz de tu 2017 el mejor año con PNL. Va a ser en el Centro Comercial Los Molinos y en Cartagena van el 14 de diciembre. El mismo día. Pero además de dar la conferencia, tiene también consulta personalizada. Sí, es un ritual que viene consulta personalizada y el taller. Y las empresas ya, pues hay algunas empresas que están cotizando su fiesta de fin de año. La hacen iniciando, por ejemplo, con LibreMente. Hacen un taller de dos, cuatro horas y después ya se toman su baile. Ah, súper chévere. Porque además se lo queda súper animado. Eso estamos ofreciendo en LibreMente ahora. Súper. 448-16-76. 448-16-76. Y el máster para los que están interesados en prepararse como coach, pues comienza el 2 de febrero, ¿cierto? Ah, sí. Y el 4 de febrero, pues el 4 de la semana. Sí, la maestría. La maestría. 2 de febrero y 4 de febrero, fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.